qué sintió con tu último mensaje o llamada amado ser de luz te amo te bendigo yo soy ariel tarot y te tengo este tarot interactivo que este sería la opción 1 2 y 3 ya sabes puedes hacer este pausa y concentrarte muy bien en estas tres opciones la la opción 3 la que no se ve tanto y es así como que más se ve como azulito oscuro la 2 es así cafecita clara y la 1 es blanca llama tus ángeles arcángeles y guías espirituales con mucha fe para que nos muestren la verdad para el bien de todos muchas gracias sea la opción 1 opción 2 y opción 3 opción 2 comencemos opción 1 piedrita blanca qué sintió con mi último mensaje con tu último mensaje o llamada arcángel miguel arcángel rafael muéstrenme la verdad aquí y ahora en este instante muchas muchas gracias mis arcángeles esta persona sintió muchísima paz en el momento que por fin escuchó tu voz había tenido días difíciles días en que realmente extrañaba esa respuesta o eso lo que le tienes que decir como que estaba como que se había quedado a la mitad de una película y le encantó que le dijeras una cierta frase algo que esta persona tenía muchas 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 ansias de saber tú se las dijiste en ese último mensaje o última llamada sintió muchísima paz por lo que le dijiste también sintió esperanza también sintió esperanza sintió esperanza y mucha alegría por ti a pesar de lo que las palabras que ella ha dicho esta persona a sus verdaderos sentimientos lo muy dentro de esta persona sintió alegría por ti más sin embargo me está mostrando también que hubo algo de miedo a lo desconocido muy en el fondo estos sentimientos esta persona no demuestra mucho o por estrategia no no lo muestra pero sí sintió mucha felicidad por ti en el fondo pero a la vez miedo sensaciones encontradas a pesar de cómo se ve a esta persona porque tiene un poco de poker face no muestra su cara realmente como es se siente en equilibrio y en estabilidad no importa lo que tú pienses esta persona se siente así te estoy diciendo que es lo que siente más sin embargo no te estoy diciendo como realmente esté que mucha gente que se siente muy fuerte y no lo es tanto hay gente que se siente débil y es tremendamente fuerte es como si tuviera se siente muy unido a ti muy unidad se siente con mucha mucha fuerza para realizar algo y para cambiar su situación en un momento creo mucho en la espiritualidad realmente cualquier movimiento que da está en el lado espiritual y es como si le pidiera un santo un ángel un arcángel adiós padre todo poderoso pero realmente esta persona le tiene fe a algo cada vez que hace un movimiento te lo repito no importa el movimiento que esté haciendo este sea positivo o negativo en la realidad esta persona siempre le pide pues algo para cualquier movimiento que está haciendo en este momento recuerda que este vídeo se activa cuando lo estés viendo sin fecha de caducidad este vídeo no tiene fecha de caducidad si te está llegando el mensaje en este momento es por algo siente un poco de peligro por un desgaste emocional tuyo probablemente no puede estar viendo lo que esta persona su propia persona está haciendo pero si mira lo tuyo tiene esa gran capacidad no es incapacidad o capacidad de no ver lo suyo pero si ve muy claramente lo de los demás es lo que me está mostrando y tiende a juzgar un poco a la gente de una manera algo fría pero siente que te está haciendo un bien cuando te lo dice Arcángel Miguel Arcángel Rafael muéstrame la verdad aquí y ahora en este estado muchas gracias en este momento le llegó una muy buena noticia a esta persona la cual van a llegar a tus oídos se va a volcar un cambio completamente positivo hasta esta hacia esta persona que tú estás preguntando siento algo de bastante bastante inmadurez es como si esta persona en vez de estar creciendo estuviera retrocediendo y quisiera seguir con ese sueño truncado que nunca pudo avanzar ha cometido ciertos errores por ese gran sueño que tiene pero se siente con la fuerza de nuevos comienzos o sea ha meditado en estos días me están mostrando el número 3 en estos tres últimos días y tiene una razón para estar aquí se lo están mostrando sus ángeles, arcángeles y guías espirituales el guía espiritual es una energía femenina bastante mayor la cual lo sueña mucho y la sueña y lo está haciendo entender muchísimas cosas a base de los sueños esta persona no se le despega Arcángel Miguel hay un familiar de esta persona con un poder muy grande el cual pide por toda la familia y no 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 ha dejado no no la ha dejado sola no la ha dejado solo jamás esta persona es por el lado sanguíneo que piden mucho por por su familia piden muchísimo por por esta persona que le vaya bien y que la proteja y que los proteja amados amados ser de luz esta tirada pues estuvo bastante intensa mucha información espero que te haya servido que haya resonado contigo puedes volver a ver el video si no entendiste muchas cosas porque a veces preguntas por alguien y no entiendes muchas cosas pero a los días pasa algo era esto o era esto y así vas a poder estar este tomando las enseñanzas y lo que te están enviando tus ángeles amados amados ser de luz ya sabes si te gustó la tirada dale like suscríbete al canal activa la campanita eso me ayudaría mucho déjame un comentario comparte el video ayúdame a seguir con esta misión de vida que yo tengo para seguir con estas tiradas te amo te bendigo soy Ariel tarot opción dos la piedrita cafecita llama a tus ángeles arcángeles y guías espirituales con mucha mucha fe que nos muestren la verdad aquí y ahora en este instante para el bien de todos muchas muchas gracias está viendo de todo una manera muy fría está visualizando está poniendo en una balanza todo lo que vivieron desde el día uno de una manera fría y para esta persona muy justa muy justo es su realidad percibe que ha sucedido ciertas circunstancias las cuales has tenido una cierta ventaja y mucho tiempo he querido pensar que no fuiste una persona malvada eso es lo que me está mostrando lucha contra esos pensamientos muy pensativo muy pensativo muy pensativa por lo que le comentaste es como si esta persona intentara verificar que es lo que desea de él o ella pero tiene miedo a una especie de traición que le causaría muchísimo dolor realmente esta persona quisiera ser muy feliz contigo a tu lado sea la relación que tengas sabe que ha cometido errores lo sabe perfectamente que tiene culpa también me está mostrando que tiene una decisión definitiva muy muy definitiva es como si ya el corazón de esta persona estuviera pues bastante herido o haya pasado situaciones muy fuertes en el pasado y ya como que no sientan tiene una incapacidad de sentir y de hacer un juicio esta persona piensa que está siendo tremendamente justa porque si ha visto cosas que no le gustan para nada esto es no te estoy diciendo que esto sea verdad mas sin embargo es lo que esta persona siente recuerda que yo hablo con las almas y el alma no te miente siente mucha igualdad puede ser que estés tratando con un alma gemela pero para la mayoría esta persona es muy igual a ti muy igual carácter físicamente espiritualmente espiritualmente hay algo muy muy similar son libres por naturaleza no sienten mucha son como realmente quieren ser no hay tiempo para para caretas para para ponerse una máscara tiene un espíritu bastante libre una personalidad firme y fuerte es lo que me están mostrando por primera vez en la vida intento ser firme es lo que me están mostrando mucho mucha firmeza y tener una estrategia intento tener mucha confianza pero me puede mucho lo que piensa esta persona realmente no lo puedo no la puedo sacar de mi corazón o sea de ti sea la relación que sea amistad amorosa familiar es como si fueras una especie de autoridad para esta persona por decirte algo amado ser de luz si te gustó la tirada ya sabes activa la campanita suscríbete comparte dale like déjame un comentario esto me ayudaría muchísimo a seguir con mi misión de vida y pues esta opción dos me mostró muchísimo muy rápidamente esta alma realmente quería sacar todo eso todo eso que trae en su pecho en su alma si tu hablas más directamente con esta alma literalmente con esta persona obtendrás muchos 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 beneficios porque intenta no quedar mal contigo esta persona me muestra que si tiene un corazón un corazón noble a lo mejor escondido pero si lo tiene quiere hacer una tregua me lo mostró pero pues si tiene que atacar va a atacar sea lo sea lo que sea entiendes en cualquier tipo de relación te amo te bendigo soy Ariel tarot opción tres llama tus ángeles arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad para el bien de todos muchas gracias mis amados arcángeles y ángeles a la defensiva esta persona te ha ignorado pero no es tanto porque tenga en el momento que le hablaste o que le enviaste el mensaje es lo que sintió se sintió a la defensiva es como si tú tú le dieras una cierta estabilidad en este plano emocional la siento más como emocional está mirando todo muy fatal sintió más más fuerte lo que le dijiste que lo que realmente le dijiste me muestra que que realmente se puso muy nervioso muy nerviosa como si de alguna manera se fuera destapar una verdad que has guardado mucho tiempo eso es lo que me muestra tiene mucho miedo que le hayas estado mintiendo se está empezando a imaginar muchas cosas sobre las traiciones sobre que tú le hiciste daño hay alguien diciéndole que estás haciendo cosas terribles o que siempre se las hiciste y ya está haciendo como una especie de juicio esta persona está buscando donde no hay nada si si está en el mundo de los sueños esta persona como si tú te mirabas tan linda tan lindo mira las vueltas que da la vida siempre pierdo es lo que está diciendo esta persona está sobre está sobre reaccionando muchísimo es como si intentara protegerse de una supuesta realidad que tú le hiciste pero también me muestra que es cotidiana esta manera de reaccionar de esta persona también es como una especie de personalidad no sé si te haya tocado ver a esta persona ser así es impaciente ya está emitiendo un juicio antes que se dé el juicio intenta protegerse pero también es tiene una actitud de resignación según para para esta persona era por destino que le tendrías que hacer una especie de daño terrible sin paciente no quiere ver no quiere que que esté pasando el tiempo tranquilamente no esta persona se va por el lado imaginativo rápido cólera desmedida hasta se ha vuelto más extrovertido más extrovertida de lo que ya habías visto en algunas ocasiones para la mayoría solo lo miraron muy poquito pero para una para pocos de ustedes recuerden que estas tiradas es para muchas personas y que no tienen fecha de caducidad recuérdalo para muy poquitos de ustedes muy poquitas veces fue extrovertido esta persona o todo el tiempo fue pues pues algo como que no se puede borrar de su yo me muestra aquí que siempre fue extrovertido aunque te lo haya mostrado pocas veces muchas veces miraste que fue solitario solitaria pero como que lo pasaste desapercibido desapercibida eso que tenía ideas diferentes a los demás un equilibrio algo extraño y que de alguna manera acercarte a esta persona lo resurgió dio aires frescos a su vida esta persona tiene muchísimas cosas que sanar si algo lo que le dijiste le está ayudando a su crecimiento espiritual pero en este momento realmente se siente muy mal no me está mostrando que no puede creer que alguien como tú haya estado en amistad en relación en algo con esta persona o sea no creen sabía que iba a era demasiado bueno para ser verdad que fuiste a una oración respondida a tus oídos me muestra que lo escuchaste la escuchaste en muchísimos momentos pero siente que se ha dejado llevar muchísimo por ti es como si es como si no tuviera esta persona siente que no tiene no tienes compasión y que sabes perfectamente que siempre le va te va a hacer caso a ti es lo que siente esta persona no sé si sea verdad más sin embargo es lo que me está mostrando y dice que si lo haría de una manera tóxica pero lo haría me muestra que siempre intento protegerte de una manera serena y tranquila pero no le estoy creyendo mucho a esta persona realmente esta persona maneja algo computación es ciertamente inteligente es muy muy inteligente muy analítico muy analítica aunque no lo creas tiene un gran enfoque en ciertas áreas y debería pues entregarse a todo eso eso sería su liberación absoluta pero como que le divierte de cierta manera estar a tu expectativa o sea realmente le gusta mucho sufre pero le gusta es una naturaleza y ansía otro mensaje es lo que me está mostrando otro mensaje otra llamada no importa si es bueno o malo lo que le estés enviando esta persona necesita eso para vivir le agrada mucho y pues eso es lo que siente amado ser de luz amado ser de luz si te gustó la tirada comparte el video suscríbete activa la campanita déjame un comentario eso me ayudaría mucho a mi misión de vida que es que todos estos mensajes lleguen a ti te amo te bendigo soy Ariel Tarot bye